Yo soy Salome y hoy estamos en un nuevo video y hoy vamos a hacer jugando patitos al agua en la cuadra pero ya no estoy apoyando en la 1 porque es que si lo pongo así se va a ver muy raro pero así se va a ver bien y allá yo lo puse así y bueno, lo voy a acomodar y ya después hablamos y bueno, la primera invitada super pero super especial, ella es Samara a ver amigas, la otra es Mariana y bueno, entonces como ya les expliqué vamos a agarrar patitos al agua al agua, al agua, al agua, al agua y bueno ay, ay, mi cabello miren como me despelucó miren, me va a sonar a gusto que le hagan eso y bueno, entonces tenemos dos, otras dos invitadas especiales pero ella no va a cortar el cabello no van a aparecer, ellas son las que van a grabar y bueno entonces ya vamos espero que me digas, es que estoy muy complicada con esto una invitada super especial, ella es Gabriela y ella es Camila y bueno somos simpáticas y bueno, entonces que, uy, si ya pude que lo cojo así que vamos a hacer hoy eh, van a jugar patitos al agua y usted que va a hacer grabar y que vamos a agarrar hoy patitos al agua y que vamos a hacer ve y dice que va a hacer grabar bueno voy a despegar y bueno es que lo dijo no, yo dijo oh ok les vamos a hacer disparejos venga yo también no sé, no ustedes van a agarrar y bueno hay que bailar y luego ya volvamos a jugar venga pues amarrar sin video no no tenía calor ahí después disparejo disparejo aquello y bueno mejor no le dejamos la cámara a ella porque como es ay Jesús nosotras nos vamos a quedar acá mientras que ella me muestra algo me sumo pues dime cuál es la clave eso sí no donde los apoyo no sé dónde apoyarlos tengo mucho aquí los voy a apoyar aquí es que necesito de mi celular 24 horas porque la moto los hizo con puros squishies ella mantiene haciéndose vestidos yo creo que eso fue ayer miren espera yo me quedo acá necesito ver mientras tengan acá vamos ay amigos tibia perra como estoy yo las dos están tibias ahora quien está más cariño el de Sarmes está más cerca duros amigos Sarmes está más cerca está tibia Samara está hirviendo la madre siempre me toca lo mismo amigos los si se fue lo mismo si me vas a cargar what the fuck what the fuck listo presteo co permiso ay mira los polinesios y con quien ay a Sandra Cires mira le gusta el angelito no pero yo quiero ver su cuenta mire Sandra me gusta obviamente mire Sandra bueno ya eso yo sé que se lo tengo que esconder como por allá pero espere Samara pare pare denos una pista está pa ya o pa acá vienen acá para 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 ya como están miren 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 ¡Está tibia, tibia, tibia! ¿Caliente o tibia? Caliente o tibia, diga. Caliente, caliente, sal. ¡Caliente, sal. ¡Caliente, sal. ¡Caliente, sal. ¡Caliente, caliente, caliente! ¡Caliente, caliente! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Caliente! ¿Quién? Están aquí, dos, dos. ¿Quiénes son más cerca? Las dos. ¡Las dos! Ahora, ¡Salomé! ¡Qué guayote! Se está hirviendo. ¡Salomé! ¡No, Salomé! ¡No, no, no! ¿Cómo están? ¡Cuidado! Voy a tocar eso. Están contentos. ¿Cuándo usted me confía en todo? ¿Usted me confía en todo? ¡Salomé, saliente! ¡Se está hirviendo, sal. ¡La encontré! ¡No, no, no! ¡Eso sí que no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La encontré ahora sí! ¡Ya la puedo esconder! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Te dejo a mi cámara! ¡Le dejo la cámara! ¡Ok! ¡No la vayas a pausa! ¡Hola, chicas! ¡Ay, qué sol! ¡Muerda! ¡Vamos, que salgo la vas a esconder! ¡No! 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 ¡Qué bonito el estuche! ¡Mira, ahí está la niña! ¡No! 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 ¡Camila se va a jugar! ¡Están ahí! ¡Fría! ¡No! ¡Más fría que caliente! ¡Está ahí! ¡No! ¡Está bien! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Está bien! ¡Camila está hirviendo! ¡Pero Camila no está jugando! ¡No está hirviendo! ¡No está hirviendo! ¡Pero está caliente! ¿Quién está más cerca? ¡Camila se está ahogando! ¡No! ¡Juegue, juegue! ¿Quién está más cerca, Samuel? ¡No! ¡Ya va! ¡A ver! ¡No está buscando, pero no está ahí! ¡No está ahí! ¡A ver qué! ¿Quién está más cerca? ¡Las dos! ¡Ya la vi! ¡No! ¡Eso está muy fácil! ¿Sí o no? ¡Venga acá! ¡Ya vea que me está conmigo! ¡No es mejor que grabamos de parada! Amigos, hasta aquí el video Y vamos a seguir el video Pero así al otro lado Porque el mismo lujo O sea, no es capaz uno de Grabar bien a las otras personas Entonces lo voltearemos Por la cámara de acá, de atrás Y bueno ¡Bye, amigos! ¡Bye! ¡Bye!